La mayoría de los incendios de maleza han sido provocados desafortunadamente por una persona o varias personas que han activado los cuerpos de emergencia de una forma irresponsable, obviamente generan un riesgo. Entonces, obviamente el cuerpo de bomberos de aquí de la ciudad ha tenido que estar acudiendo en múltiples ocasiones. Tenemos aproximadamente una semana y media que estamos batallando contra eso. Que reporten a las personas que están haciendo este tipo de daños, porque algo puede ocurrir mal, de hecho todo está mal en ese sentido, pero si algo se sale de las manos, puede lesionar, puede incluso provocar la muerte de otra persona o de un animal. Que tengan mucho cuidado al momento de deshacerse de lo que son las cenizas, hay que tener cuidado donde se colocan. ¿Por qué? Porque eso nos está provocando incendios en diferentes lugares, incluso en el basurón o que llegan y las depositan en un lugar donde hay más basura. Hay que tener, obviamente, hay que tener conciencia y criterio para hacer ese tipo de cosas. Hay que tener todas las medidas de seguridad para poder repositar la razón donde se debe y pues obviamente las estufas mantenerlas siempre bien checaditas, que cuenten con todo lo necesario para poder cumplir con su función de una forma adecuada, sin generar ningún tipo de riesgo.